Esto es la presentación que va a hacer la cooperativa el día viernes, el día viernes 6 de diciembre de 9 a 13 horas en el centro de capacitación, una jornada abierta para todos los que quieran participar son usuarios generadores, tu energía vale. Es decir, vamos a firmar los cuatro primeros convenios que tenemos de energía distribuida solar, en donde dos son comercio y dos son casas de familia y de paso vamos a aprovechar para todos los que quieran escuchar, interesarse en esta problemática nueva que se viene de la energía distribuida a través de la energía solar, viene gente de la provincia del Ministerio de Servicios Públicos a dar una charla donde explican todos los beneficios que da la provincia en impuestos y tasas que tenga la provincia. También ofrecen crédito y es decir, distintas alternativas a través del gobierno de la provincia de Córdoba. También va a estar dando EPEC sobre las últimas novedades que hay sobre generación distribuida y también va a estar la gente del ERCEP que va a mostrar y ver cuáles son las exigencias de la provincia en cuanto a la instalación de seguridad que requiere este tipo de equipamiento. En un salón contiguo va a estar el Colegio Ingeniero Especialista de Córdoba explicando en qué consiste este trámite simplemente y va a haber dos proveedores locales de nuestra ciudad que venden los equipos y los van a mostrar a los equipos en qué consiste todo el equipamiento que hay que instalar en una vivienda para ser usuario generador de electricidad. Y esta energía la usan ellos principalmente y el resto que les sobra la entregan a la cooperativa y nosotros nos encargamos de, digamos, como nos viene hoy la energía provista por la EPEC, nos viene un poco de energía provista por los usuarios. Así que es una jornada abierta, es este día viernes desde las 9 hasta las 13 horas en nuestro centro de capacitación, así que los invitamos a todos los que quieran conocer y ver esta nueva problemática que desde ahora en más la vamos a escuchar por muchísimos años o por toda nuestra existencia por adelante. ¿Y en todas las dudas se pueden también consultar y evacuar en ese espacio? Seguramente porque tenemos los máximos especialistas de nuestra provincia que vienen, así que se le puede consultar absolutamente todo.